Volvemos con Tony Legramo que está ahí en la Casa Rosada, está José Luis Esper, diputado nacional por Avanza Libertad en Niña. Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, audiencia. Bien, escúchame una cosa, José Luis, te pregunto, digo, ¿este tema del gasoducto va a ser motivo de investigación por parte de la oposición? Sí, claro, sí, sí, por supuesto, esto tiene que ser investigado, porque hay que empezar a ponerle fin de a poco, hay que empezar a ponerle fin a este capitalismo prebendario que ha sido la ruina y es la ruina de la Argentina, y no tengo duda que Techín y Paolo Roca es parte del problema de la decadencia y no de la solución, por más que ahora Techín sea una recontra multinacional, pero este capitalismo espurio está en el centro de la decadencia argentina, mucho peor, mucho peor que el tamaño del Estado, peor que las leyes laborales cavernícolas, porque desde ahí nace todo, desde ahí, de esta manera de ganar plata, que hay una parte pequeñísima, pedofosísima, de los empresarios argentinos, está al centro del problema argentino, el resto de los empresarios, yo me saco el sombrero, navegan, reman en dulce de leche, pero estos tipos, mirá, la UIA tiene un expresidente preso por Chorro, que es Las Curay, Carlos Las Curay, es el capitalismo prebendario que Argentina tiene que tirar a la basura, por lo tanto, claro que lo vamos a investigar. Está bien, pero independientemente de lo que le quepa al capitalismo prebendario, digo, hay un sistema del Estado que funciona para eso. Sí, claro, obvio, obvio, el Estado en Argentina, hace casi 100 años que habrá suerte, el capitalismo prebendario, se ha presentado y se presenta como socio del sector privado. Ahora, ¿quién te cree del sector privado que termina siendo el socio del Estado? ¿La gente común o los poderosos? No, este es un capitalismo de prebenda para los poderosos, sí, es el Estado, el que nos entrega a nosotros como carneros a esos. ¿Y cuál sería? No, pero es la obra pública. ¿Pero cuál sería la solución? Porque digo, las obras hay que hacerlas, digo, cosas necesarias. No, bueno, pero vos podías hacer las obras sin necesidad de que haya prácticamente una obra diseñada por un solo tipo. A ver, el hecho que en Estados Unidos los grandes empresarios se hacen revolucionado a la humanidad como Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, estoy hablando de Microsoft, Apple o Amazon, es como consecuencia de la regla de juego que hay. Acá la regla de juego es a siete amigos del Estado y ahí la vas a juntar con pala. No al estilo Galperín, Globan, los productores agropecuarios, los comerciantes, no. Es la regla de juego que se impone. Obvio. Pero lo que digo es, a ver, ¿cuál es el sistema por el cual se cambia? Porque digo, vos tenés que entender, las obras hay que hacerlas, digo, las hacen las empresas y están acostumbrados a ese negocio. Pero ¿por qué tiene que ser un negocio corrupto y prebendario? No, no tiene que serlo. Por eso digo, ¿cómo se cambia? ¿Sabés cómo se detona? ¿Sabés cómo se detona el capitalismo prebendario? Tiene que ir a una economía bien abierta al mundo, que compitan con el mundo. Va a ver que no van a poder currar como te curran hoy donde te cobran un cacho de tela como si fuera un Armani o un oro. Un calzón acá sale como un Audi. No, eso se tiene que terminar. Están viviendo a costa del bolsillo de la gente, pero de manera inmoral. De manera inmoral, directamente. Después es inmoralidad lo que te salen las cosas en Argentina comparado con lo que sale en cualquier lugar del mundo. Acá hay gente que va a Miami, compra ropa y te la vende como si fuera un ojo a la cara en Barrio Norte o hasta en Once, ni hablar en Recoleta, ¿no? Eso no puede ser, tenés que terminarlo. ¿Cómo se termina? Abrir la economía al comercio. Hay 15 millones de maneras más civilizadas de proteger a la industria argentina que no sea con este curro de la economía cerrada al comercio. ¿Qué compitan? Es como si a Messi lo tuvieras encerrado todavía a los 30 y pico años que tiene en el patio de su casa porque va en futbolita. No, Messi es Messi porque compitió. Esto es lo mismo. Está bien, pero ¿vos crees que es fácil cambiarlo? ¿Eso no? No, nada es fácil en Argentina porque tenés 100 años de hacer mal las cosas y acá hay gente que es súper, hiper, rica y poderosa como una Argentina miserable. Acá, la miseria argentina, la miseria de casi todos los argentinos, se ha transformado en negocio para muchos. Bueno, eso es lo que tenés que romper. Ahora, romperlo requiere de inteligencia, huevos, en fin, de un montón de cualidades, pero la tenés que hacer, salvo que queramos ser Somalía, que es el rumbo al cual vamos de esta manera. Aunque cueste entenderlo, casos como el del gasoducto, que hay miles de casos, mirá para atrás, son los casos que han ido arruinando a la Argentina, que no hace falta ser un ladrón como Lázaro Báez para hablar de malos empresarios, ¿eh? Hay que hablar de estos empresarios que tenemos como Pablo Roca, Demi Nibur, Encaradofeán, el chorro este que está preso como Carlos Lascurán, ahí tienen los problemas. Hay otra manera de ganar plata en Argentina, señores, hay que decirles. La manera es que compitan con el mundo, que no sigan viviendo de desfondar, de romper los bolsillos de los pobres argentinos cada vez que compran algo. Ahora, Culfas acaba de ratificar su denuncia post-acto de IPDF. Sí, pero, mirá, yo no tengo ninguna prueba, pero esto es a diario que se ve en Argentina, cómo hay empresas que curran a costa de la gente, de laburo, de los consumidores, con un Estado que los protege, y seguramente hay retorno dando vuelta ahí. No tengo ninguna prueba, repito, pero esto es vox populi prácticamente, vox populi. No, esto ha quedado evidenciado, porque digo, es un escándalo que seguramente va a tener un correlato en tribunales, me imagino, ¿no? Pero ojalá, ojalá. Ahora, acá requerimos también de jueces que tengan huevos, porque dice cómo es la justicia, ¿no? Según cómo sopla el viento y cómo van fallando. Sí, esperemos, vamos a ver si se puede aclarar o no, porque la verdad que suena que, digamos, la vicepresidenta dice una cosa y después dice la otra, porque aparentemente dice que todos los que hicieron el negocio con esta gente son los que responde la Cristina, que es muy raro. Ahora, guarda que acá, esto no comienza solamente con los caños de gasoducto, sigue con las válvulas, esa es otra licitación, y luego después sigue con el soterramiento, que es hacer toda la canaleta, por decirlo de alguna manera, para que el gasoducto salga de Neuquén, pase por Saliquelo y llegue a Buenos Aires, porque esa es la idea, ¿no? Sí, no es una obra, es una mega obra, sin duda. Cinco mil millones de dólares, cinco mil millones de dólares la obra. Es una vida importante. ¿Qué opinás de la vuelta de Scioli? Y en un ministerio de inútil, porque el ministerio de la producción ni desea existir un inútil, así que cierra, cierra, cierra perfecto. Un inútil para un ministerio inútil. Así de siempre, porque el ministerio inútil, pero digo, no tiene que haber, no tiene que haber ministerio de producción, la producción la deciden los productores en asociación con los consumidores a través de algo que se llama mercado. ¿Qué es esto? ¿Vos te crees que un iluminado y menos un inútil como Scioli o como Culfa, que también es otro inútil, va a decidir mejor qué es lo que se produce y cómo producir que miles de productores y miles de consumidores? Pero, por Dios, usen esa plata para otra cosa y curren menos, porque esto es curro, es curro que le sacan a la gente de laburo, como tantos otros ministerios que hay, al pedo, simplemente para meter a familiares, amigos, y decir que servís para algo o no sirven para nada. Mirá, vos tenés ministerio de la producción, pero no tenés ni gas en los hospitales. ¿Vos viste lo que ha pasado en el hospital para hoy 100, en Isidro Casanova, en La Matanza, donde para pedir turno la gente ha pasado 12 horas de noche con 0 grado afuera, para pedir turno? Yo presencié en el hospital de Moreno, donde hace meses que no hay médico clínico ni neumonólogo en pleno invierno. Ahora, vos tenés ministerio de la producción, ¿entendés? Estamos en pedo los argentinos, ¿cómo asignamos la plata que el laburante paga sus impuestos? El laburante es el empresario también, no es el que está como asalariado nada más. Ahora, ¿por qué raro sistema, José Luis, ¿por qué raro sistema la gente sigue votando eso? Bueno, acá yo el sallo también se lo pongo a la gente, o la desafío a la gente, dejen de votar como termos dentro de este sistema empobrecedor, porque la elección es un tango, se baila de a dos. Yo puedo hacer la mejor propuesta, pero si la gente no la compra, nos vamos a seguir cargando de hambre dentro del sistema este que hemos abrazado hace 100 años, donde te hacen creer que para que la Argentina pueda tener industria, no tiene que haber ninguna competencia con el mundo. Como no hay ninguna competencia con el mundo, te cobran todo un ojo a la cara. Como te cobran todo un ojo a la cara, pueden pagar cualquier nivel de impuesto y cualquier nivel de costos laborales. Entonces, por eso te digo que todo arranca en poner al empresario argentino a competir con el mundo, para que de esa manera el tipo no le sea lo mismo que te cobran 35% de ganancia a 15% de ganancia, que haya impuesto al chica que no lo haya, que haya retención a las exportaciones que no, o las leyes laborales. No tendríamos estas leyes laborales si Argentina fuera una economía abierta al mundo, porque no hay un solo empresario que pudiera competir con estas leyes laborales. Yo entiendo lo que vos explicás y estoy de acuerdo en muchas cosas, lo que digo es ¿la gente está dispuesta a cambiar por eso? Bueno, yo lo que le digo a la gente, a ver, primero, la gente parece ser que está entendiendo un poco esto, porque si no, los liberales o los que defendemos el sentido común no estaríamos pesando políticamente lo que pensamos hoy. Viste que hoy todos son liberales, todos quieren reducir el tamaño del Estado, cambiar las leyes laborales, luego escuchás a Macri, a Larreta, a Bullrich, todos parecen que estudiaron en Chicago por el discurso que tienen, o sea, que esto de parte de tiburones de la política ocurre porque la gente está media podrida de la política. Entonces, algo está cambiando y yo lo que le digo a la gente, a aquel que no se convenció todavía, mire, si no cambiamos la solución de no cambiar debiese ser peor que la que cambiar. O sea, ¿qué tenemos que cambiar? Si no vamos a terminar comiéndonos entre nosotros. Primero vamos a tratar de comer rebanas de viento. Cuando nos demos cuenta que la rebanas de viento no te alimenta, no vamos a comer entre nosotros. Vamos a terminar haciendo caníbales. Vamos a cambiar urgente. Tengo una última pregunta y tiene que ver con el tema de lo que deciden los liberales. ¿Mi ley vos lo considerás un liberal? Yo te diría, está por verse si es tan liberal como se plantó. En temas culturales tengo mis dudas. veremos, veremos en la campaña qué es lo que proponen en cuanto a... No, te digo por el tema por el tema aportación de armas, por el tema venta de órganos, digo que mezcla el liberalismo con ciertas cosas que a lo mejor son provocativas, no sé, ¿puedes estar de acuerdo con eso? A ver, yo creo que los liberales tenemos que hacer propuestas que le sirvan a la gente para que le cambien la vida a la gente. Ninguna de estas propuestas le cambian la vida a la gente. La gente no llega a fin de mes por la inflación, tiene miedo a perder su laburo. Hay que hacerle propuestas concretas para que la gente no la pase tan mal como la está pasando en lugar de hablar de cosas que la gente no tiene por qué entender y son el sexo de los ángeles comparado con los problemas que tiene la gente. José Luis, te mando un saludo, te agradezco la gentileza. Buenas tardes. Chao, tal vez. José Luis, expert, diputado de Avanza Libertad.